La familia Centro Yeje de los seres humanos es nuestro colegio Unicap Virtual, un pilar fundamental del proceso, enseñanza, aprendizaje de nuestros estudiantes en el paso formativo de su proyecto de vida. Porque no solo somos una plataforma tecnológica de contenidos, somos una comunidad que desea humanizar la educación virtual y nos encontramos a través de las TIC para conocernos y ser cada día mejores seres humanos. Y para este encuentro, creamos el concurso de fotografía en redes sociales para que la interacción y participación sea más efectiva. Gracias a esta actividad pudimos conocer a un buen número de familias que con entusiasmo y alegría participaron en el concurso, atendiendo las reglas del juego, con el bonito resultado que en esa participación nos conocimos, comunicamos y nos divertimos, Pero sobre todo, los estudiantes aprenden a participar activamente y con responsabilidad a través de redes sociales acompañados de sus familiares como debe ser. Todos somos ganadores y por eso queremos resaltar a todas las familias que participaron, agradeciéndoles y felicitándolos por la bonita familia que tienen. Familia Carmona Mendoza Familia Tukishima Ángel Familia García Sánchez Familia Vargas Muñoz Familia Ansel White Familia Triana Pérez Familia Gutiérrez Valencia Familia Arias Cristancho Familia Blanco Pacheco Familia Carrillo Bermúdez Familia Hernández Casas Familia Coronado Rojas Familia Castellanos Castro Familia Arias Rojas Familia Parra Velosa Familia Roncancio Reyes Familia Alvarado Romero Familia Hernández Ramírez Familia Ineriti Silva Familia Cristal Rodríguez Gómez Familia López Torres Familia Velázquez Valencia Segundo Puesto Familia Durán Jiménez Primer Puesto Familia Mesa Balsa Gracias familias del Colegio Unicat Virtual Con ustedes estamos construyendo una nueva sociedad Gracias familias del Colegio Unicat Virtual